Lamentablemente, el 12 de febrero de 1972, Genaro Vázquez dejó de existir. Genaro vive en el grito del pobre, ay, en mi pueblo de San Luis Acatlán, allí está Genaro, en la sangre, en la protesta. Cuando lo conocí, que también fue cívico, una organización cívica, entonces fue cuando él nos invitó como cívicos a Chirpancingo para tomar el palacio de gobierno, con el caballero Augusto. Desde entonces yo ya andaba con ellos. Es por esto, compañeras y compañeros, que desde esta tribuna los invito a reflexionar. Los invito a renacer en nuestras conciencias el espíritu combativo de lucha revolucionaria. Mi nombre es Salvador Flores Bello. Tengo ya 68 años. Soy sobreviviente de las guerrillas, anticapitalistas, que comandó el profesor y comandante Genaro Vázquez Rojas. Soy originario de este estado de Guerrero, de la Costa Grande. Soy licenciado en Economía. Estudié en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Ahora estamos en San Luis Acatlán, Guerrero, en el 2 de febrero del año 2019, culminando los homenajes póstumos del 47 aniversario de nuestro líder y comandante revolucionario Genaro Vázquez Rojas. Recobremos como sanustecos el sentido literal del grito combativo del comandante Genaro Vázquez Rojas. Lograr la liberación de México y una patria nueva o morir por ella. He dicho.